Primavera, la odeña del segundo goletón de la camioneta, plata los naranales, cargaron el premio del boli Mónica. La lanza de la ciudad en nuestro gobierno número 1. La presa es a Primavera, el correo número 6 de la étape primavera. El correo de la corporación dice una vez más adelante, los cuatro del corporeal, el recinto católico cierra la marcha número 1. Ahora volador, los participantes van de cortado los primeros metros en la prueba del frente en el corrico, el que Tillich ensuró con una colparea en el AITE. Primavera en la segunda ubicación, el correo número 6 de la ditemprimavera. y con el 1.7 del fonte norteña en la tercera ubicación viene con el 1.6 sin variante como punto 1 con el 1.6 el line es otro llanpe y Mavera con un juzgara y en la segunda ubicación viene con el 1.0 norteña en la tercera colocación se hace un balón cruceo, la 1.0 de la cuarta ubicación es el 1.0 de la quinta ubicación la vena rápidamente y va a ir en busca de los punteros de la mola Católico desde el fondo volador, los participantes van a ir en busca de la cinta y que le faltan los últimos 800 metros, al frente corre Cisabera manteniendo diferencias sobre Norteña incluye el punto del puntero, en la tercera ubicación botiana en la cuarta del fondo más abierto rápidamente, Católico, los participantes van a ir en busca de la cinta y que le faltan los últimos 800 metros al frente corre Cisabera manteniendo diferencias sobre Norteña en la tercera ubicación botiana, en la tercera ubicación va a ser más a varios, un evento, y el angotiano, Borador, y el Podor los participantes van a ir en busca de la cinta y que le faltan el último codo en la vanguardia Primavera, en la segunda ubicación Norteña en la tercera prepara la trampa y salga Católico los participantes de la primera y que le llaman a la recta final últimos 400 metros para el disco el siguiente al palo que tiene cosa con Primavera saca ventaja sobre Norteña, en busca del puntero a mitad de Cisabera se levanta rápidamente y compre el Católico, después de la cinta y que le faltan los últimos 250 metros para el disco se resiste el amor en Primavera a mitad de Cisabera Católico entregamos a Guanta Norteña descuenta los últimos 100 metros para el disco Primavera, Católico, Católico Primavera descuenta los últimos 50 metros para el disco se va a empujar la corrupción número 6 y ahí está en la tercera ubicación Norteña a todos los metros para el disco Noticias veldicho y aquí está en una gr meta prova por su considerson el la Hidalgo esquadro y aquí está en un tercera abril månedo